¿Cómo están? Buenas noches, ya buenos días. La selección mexicana le gana dos goles contra uno a Bermudas en la cancha de Toluca. Mire, tenemos que aprender a ser muy exigentes con el equipo mexicano cuando las circunstancias están totalmente a modo. Y esta victoria no puede maquillar en lo absoluto una actuación muy triste, muy preocupante y que tiene que ser enfrentada con toda sinceridad y con toda autocrítica por los jugadores y el técnico, el Tata Martino. La selección de Bermudas es la número 168 del mundo en la lista de la FIFA y México llegó con el lugar número 11. Son muchísimas las diferencias en todos los sentidos, pero además de eso, la selección de Bermudas tiene 65 mil habitantes. En todo Bermudas hay 65 mil personas. Mucha gente me dirá, ¿y eso qué tiene que ver si Uruguay tiene cuatro millones de habitantes? Sí, pero Uruguay tiene todo un historial futbolístico, toda una estructura, toda una jerarquía. Y sé que no es proporcional el tema de la densidad de población, por ejemplo, la India y China tienen miles de millones de habitantes y todavía no trascienden. Pero poco a poco lo harán y están con una ubicación mucho mejor. El hecho es que venían del nivel del mar, los de Bermudas, son semiprofesionales, no son jugadores totalmente calificados, no son jugadores que ni siquiera puedan decirse profesionales y le hacen un partido digno a México. Tenemos que reconocer que juegan mucho mejor de lo esperado, quizá su mejor partido histórico. Pero eso no tiene que ser la explicación, no tenemos que detenernos en esa buena actuación para entender qué pasa con el equipo mexicano que apenas ganó 2 a 1 en tiempo de reposición. Agregaron cinco minutos, me parece que fueron demasiados, y ahí Uriel Antuna logró el gol de la victoria para el equipo mexicano. Pero este triunfo no debe maquillar, repito, en lo absoluto lo muy triste que fue el desempeño de México, sin ideas, repitiendo el balonazo, tratando de ganar simplemente con la camiseta, a veces hasta intensidad le faltó el equipo mexicano, y uno no puede entender que se contaminen de mediocridad. Sí, es el torneo que nos toca enfrentar, es un nivel muy bajo. Bueno, pues entonces ensáñate, tómalo con toda seriedad, y no importa quién juegue. Las jerarquías eran demasiado amplias como para no pensar en una goleada. Todo mundo creíamos que el marcador tenía que ser 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0. Eso tuvo que pasar, no nos confundamos. Esas son las decisiones que le llevan a un técnico a enfrentar una lista a la hora de exigencias mayores. Y el estar en esta zona no nos queda de otra, simplemente nos confunde. Llegó a Argentina y nos puso una tunda. Ahora con este resultado el Tata Martino tendría que hacer una reflexión y decirles a los jugadores, todos los juegos necesitan el mismo nivel de concentración. Todos los juegos son importantes, en todos los juegos hay que aplicarnos, en todos los juegos hay que ganar, y si se puede, meter la cantidad mayor posible de goles. Pero si eres repetitivo, si tienes un repertorio muy limitado, pues entonces ocurrió lo de esta noche fatídica en Toluca. Y lo digo así porque es uno de los peores resultados en la historia de la selección nacional. Ya sé que es triunfo, que victoria es victoria, pero no nos podemos quedar en eso si es que queremos que la selección mexicana vaya progresando. De hecho, los jugadores de Bermudas van ganando el partido y a lo largo de los 90 minutos van generando sensaciones de riesgo que México no se puede permitir, dejó crecer a un equipo que es totalmente inferior. Es un equipo pequeño, muy digno, que luchó, que llevó la parte física límite de sus posibilidades. Eso nadie se los puede quitar, pero al otro lado vimos una selección mexicana gris, conformista, desalmada, con muchos errores en la marca, totalmente, digamos, yendo al frente, descuidaron los espacios y la selección de Bermudas estuvo cerca de hacer un par de veces el gol, que hubiera sido quizá ya irrecuperable. Ya sé que México tuvo algunas llegadas, sé que le faltó contundencia al equipo mexicano, pero también le faltó volumen de juego y calidad y frecuencia en la llegada. Sí llegaron, sí les faltó puntería, pero en el volumen de 90 minutos no nos podemos quedar sino con un mal sabor de boca de una actuación muy incompleta de parte del equipo mexicano. Y que no nos digan que los chavos, porque todos los chavos están calificados, y ni tan chavos ya, porque jugó Jiménez, jugó Antuna, jugó Córdoba, jugaron jugadores que están ya totalmente fogueados en la primera división, Orbelín, el caso de Pizarro, en fin, creo que esta selección mexicana tiene que hacer un alto en el camino, se acaba el año futbolístico, desde luego que Martino es una buena opción, es el peor partido para mí en la era de Gerardo Martino, pero nadie puede en este momento por este resultado ponerse loco y decir que Martino hay que quitarlo, ni mucho menos, es por ahí el tema. El hecho es que se termina el 2020 con un buen saldo, pero con un mal sabor de boca, porque en este torneo de la Nations Cup, que es simplemente un torneo que incluye partidos pozoleros, no puedes bajar la guardia. Tienes que defender el prestigio y jugar al más alto nivel posible, y creo que la actuación de México en Toluca pasa por dos asuntos. El hecho de creer que en cualquier momento, cualquier jugada se puede crear y puede terminar en gol, porque el rival es muy inferior, y la falta de intensidad. Sí, a ratos México presionó, pero no puedes dejar de pelear los 90 minutos y defender la jerarquía que hay en la CONCACAF. Repito, el 11 de la lista de FIFA México, en la altitud de Toluca, contra jugadores semiprofesionales, no pudieron tener una actuación convincente, más allá del marcador, un triunfo agónico, un triunfo en las posprimerías del partido, que no puede ser festejado, porque hay de rivales a rivales, y la selección de Bermudas es un equipo que apenas empieza a sacar la cara al mundo, sí, se ordenaron, metieron pierna, de hecho no fueron malintencionados, hicieron un partido tratando de repartirse los espacios, de llevar al límite su resistencia física, muy bien por ellos, pero como dije al principio, muy mal por los nuestros. Así no, así no se debe jugar al fútbol, así no pueden jugar al fútbol estos jugadores, porque saben perfectamente que tienen otro nivel, pero es cuestión de que se lo propongan, y de que no crean que simplemente con pisar una cancha de fútbol en México, y con esa playera verde, van a poder resolver los encuentros. Muy mal sabor de boca, en el cierre del año futbolístico, con esta actuación de México. Saludos amigos. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.